¿Cómo fueron mis lecturas de abril? La verdad es que mejoré muchísimo relacionado con marzo en cantidad de libros y además me pude conectar mucho más con la lectura, que es algo que me encanta. Acomodo un poco el balcón y después estoy con ustedes. Hola Vicky. Hola. ¿Cómo va? Bien, ¿vos? Bien, todo bien. Perdona que te moleste, ¿estabas ocupada? No, acá, haciendo un par de cosas de la vacu. Escuchame, estuve haciendo un poco de limpieza en el patio, ¿ves? Y estaba viendo que me encontré que ponerle esta planta, tiene muchas ramas secas y hojas secas, las voy a cortar y después se me pudrió un jazmín. Pensaba hacer un compost, porque me encontré con un tacho, que es este, que me parece que es bastante grande. ¿Puedo hacer un compost ahí? Sí, sí, de hecho ya si tenés rechizo ya lo podés arrancar hoy. ¿Y me ayudas a pensar cómo? Lo que te conviene por ahí es armarle algo para poder sacarlo de abajo, porque vos le vas a ir poniendo, lo vas a ir llenando de abajo hacia arriba, obviamente, y lo primero que se va a terminar de hacer va a ser lo de abajo. Entonces, por ahí, no sé, cortarle con un cuchillo caliente una tapita, para después poder ir sacando lo que va cayendo, que se va a estar hecho. Lo que tendrías que hacer para que se balancee bien la humedad y para que el contenido, más o menos de los nutrientes que necesitan los microbios que degradan la materia orgánica, lo que vos le vas a agregar, es ir poniendo una capa de seco y una capa de húmedo. Hace que ni se te pudra y que a la vez tenga el contenido de humedad adecuado para que se dé la degradación. Bueno, lo voy a empezar y después te mando foto. Por favor, sí. Bueno, que pases un lindo día, Bicu, gracias. Igualmente, chao, chao. El balcón me quedó, por lo menos, más ordenado de lo que tenía hasta ahora. ¿Cómo están? Espero que muy bien. Hoy tengo un video muy especial porque voy a contarles que estuve leyendo en el mes de abril. La cuarentena dio para todo y además de leer, estuve cocinando. Bueno, ya me vieron arreglando el patio, aprendiendo sobre compost. Si ustedes también están interesados, no se pierdan el final de este video que Vicky de Raíces Urbanas les armó cinco motivos por los cuales vale la pena tener un compost. Así que quédense hasta el final si quieren esos tips. Pero, por supuesto, este es un canal de libros, así que volvemos a nuestro métier. En el mes de abril pude leer mucho más porque me organicé. Después de terminar mi trabajo, más o menos seis, seis y media de la tarde, me hacía una media horita, según el libro, según qué tan atrapada estaba, para desenfocar del mundo laboral y ponerme a leer. Eso me sirvió muchísimo para reconectarme con los libros. Y aproveché que tenía un montón de pendientes y lo fui sacando de mi biblioteca y leyendo. El primero fue Hacia rutas salvajes, de John Krakauer. Es un libro del que ya les hablé en el video de libros de viajes reales. Les dejo por acá la tarjetita. Y en ese libro se cuenta la historia de Chris McCandles, que transformado en su especie de alter ego, Alex Supertrump, decide, en los años 90, salir a las rutas de Estados Unidos. Y se va hacia el lado oeste porque su destino iba a ser Alaska. En este libro, John Krakauer, que es periodista y además escritor, usa la historia de Chris McCandles como punto de partida para hablar sobre la naturaleza del viajero. Acá nos vamos a encontrar con reflexiones acerca de qué pasa cuando decidimos dejar nuestra zona de confort y salir. Además, Chris McCandles tenía problemas con sus padres y con su familia no se hallaba. Entonces, había decidido ir a explorar por sus propios medios la naturaleza y encontrarse solo en ella y tener que sobrevivir. Lamentablemente, Chris McCandles fallece cuando estaba viviendo en Alaska. Y John Krakauer también, en este libro, hace como una especie de investigación propia de cuáles fueron los motivos por los cuales sucedió la muerte de Chris. Es muy interesante cómo John Krakauer hila esta historia con otras historias de otros viajeros y con la suya propia y nos invita a reflexionar, incluso incluyendo frasecitas de libros que el propio Chris McCandles leía y libros que tienen que ver con viajes que encabezan cada uno de los capítulos. Me gustó mucho este libro y agradezco a mi hermano Juan, que fue el que me insistió mucho para que lo leyera. Y si bien muchos de ustedes probablemente hayan visto la película, y cuando les hice el video la vez pasada yo no la había visto y la vi, pero la dejé por la mitad. No me gustó cómo estaba llevada adelante, no me gustó la forma en la que estaba grabada, pero sí, obviamente, sirve como un buen complemento para ver los paisajes. Que en el libro, por ahí, nosotros como no somos estadounidenses ni hemos hecho recorridas, por lo menos hablo por un plural que me compete a mi sola, no conozco los paisajes reales, entonces verlos en la película me gustó. Pero prefiero, en este caso, mil veces más hacia rutas salvajes, Into the Wild, el libro. El segundo libro que leí en este mes fue Éramos unos niños, de Patti Smith, donde la cantante estadounidense cuenta la historia de amistad-amor con el fotógrafo Robert Maplethor, que empezó cuando ambos tenían alrededor de 20 años en la Nueva York de los años 60-70. Para recomendárselos, los voy a dividir en dos partes. En la primera parte nos vamos a adentrar en la historia de búsqueda de ambos artistas, que eran artistas plásticos, pero al mismo tiempo muy jóvenes, entonces recién empezaban con la búsqueda y con la carrera. A Patti le gustaba mucho escribir. Ninguno de los dos tenía gran cantidad de recursos económicos, estoy hablando, y tenían que vivir en pensiones, en hoteles de mala muerte, alquilando cuartos muy pequeños. Sin embargo, todo lo que ellos hacían para poder cumplir su sueño, que era vivir de lo que les gustaba hacer. Cuando pasamos a la segunda parte del libro, nos encontramos con un recorrido ya más maduro de ambos como amigos, como personas, como pareja, y al mismo tiempo consolidando su faceta de artistas, porque empiezan a conseguir trabajos, porque empiezan a conocer gente. Incluso Patti Smith empieza a cantar, que es ahora por ahí la faceta por la que más la conocemos, y descubrimos cómo al madurar ambos personajes vamos incluso nosotros creciendo con ellos. Robert Mapplethorpe, que falleció, era un fotógrafo que exploró muchísimo la faceta erótica y la faceta sexual en una época donde no había tanto permiso para mostrar este tipo de cosas, y él mismo incluso sentía una atracción sexual por otros hombres, pero no sabía o no podía reconocer que eso era ser homosexual, por ejemplo, o no se identificaba con eso porque al mismo tiempo mantenía una pareja con Patti Smith, y ambos tienen una charla muy linda respecto a la orientación sexual que me parece para destacar en este libro, pero después un montón de anécdotas y de historias que nos vamos a enterar del mundo musical estadounidense y de la escena musical del mundo en ese momento. La verdad es que como no conocía la mayoría de los datos me lo fui enterando a lo largo del libro, y seguro que si a ustedes les gusta la música y les gusta o tuvieron curiosidad en algún momento por este estilo musical, van a encontrar un montón de perlitas en este libro. Patti Smith y Robert se van encontrando con personajes de la historia, como les decía, musical del mundo, que de pronto están sentados en un bar en Nueva York y charlan con ellos, de pronto vemos la carrera incipiente de tal artista que corre en paralelo con la de ellos. Y es sin dudas una historia completamente de amor entre dos personas que se quieren mucho, cuyos caminos se cruzaron y decidieron no separarse nunca más. Lo disfruté tanto que después me fui a Spotify a escuchar música de Patti Smith, a ver las fotos de Robert en Google. Después leí Salvatierra, de Pedro Mayral, uno de los pocos libros que me faltaba leer de este autor argentino, que me gusta muchísimo, es un gran talentoso escritor, gran talentoso no existe, que tiene en este caso un libro que es bastante pequeño, una novel, diríamos casi una novel, porque es un poquito más largo que eso, pero se lee rapidísimo, casi de una sentada. Y en Salvatierra tenemos la historia de un hombre que durante toda su vida se dedicó a pintar casi cuadro por cuadro lo que le iba pasando en unas telas que después se enrollaba. Y cuando fallece, sus hijos heredan ese cuadro y se dan cuenta que tienen 4 kilómetros de pintura que cuenta la vida de este hombre, de Salvatierra. El nudo en la historia es bastante chiquito, es la desaparición o la falta de uno de los fragmentos de este cuadro, de uno de los rollos que hacían el cuadro de 4 kilómetros y los hijos van en la búsqueda en el pueblo a donde vivía Salvatierra para conseguir ese fragmento y poder venderlo a unos holandeses que estaban interesados en la obra. Ahora, ese nudito y el hecho de que Salvatierra haya pintado toda su vida en 4 kilómetros de cuadro le sirve a Pedro Mayral como excusa para narrar la historia y el trasfondo de la vida de esta familia de pueblo y de este hombre que cuando era pequeño se cayó de un caballo y en ese accidente perdió el habla. Y los sufrimientos que le provocó eso y cómo consiguió sus primeros trabajos y cómo conoció a su esposa y cómo crió a sus hijos. Esos planos personales de Salvatierra hacen que el libro se enriquezca muchísimo y es ahí donde podemos sentirnos identificados con lo que nos está contando Pedro Mayral. Quedan algunos cabos sueltos sobre el final del libro pero la verdad es que tiene un cierre que es bastante conclusivo a mí me gustó, lo disfruté y obviamente lo que más disfruto de los libros de Pedro Mayral no es tanto el final o la conclusión sino el trayecto así que se los recomiendo. De todos los libros que leí en abril Purgatorio de Tomás Eloy Martínez debe ser el más difícil de comentarles y al mismo tiempo el que más me costó leer porque requiere de una concentración y de una abstracción completa para la historia que nos está contando. El libro toca como contexto la dictadura militar argentina que comenzó en 1976 y agarra la historia de una mujer a ella le desaparecieron a su marido en la década del 70 les cuento por si no están en el país que la dictadura desaparecía personas los capturaba y después nunca se supo más de ellos no dejaron registros arranca el libro cuando ella ya tiene 60 y pico de años y se encuentra cara a cara con su marido desaparecido pero él quedó cuando tenía 30 años quedó congelado y con esa escena inicial se desarrolla la historia de vivir en un purgatorio en el estado de espera que es lo que quiere retratar el autor. Después la historia empieza a profundizarse yendo del presente al pasado y nos vamos dando cuenta no solo toda la historia política argentina de esa década con el final nefasto de la guerra de Malvinas que desemboca en el abandono del poder por parte de los militares y el regreso de la democracia y cómo ese contexto afecta la vida personal de la mujer que es la protagonista de este libro. Tiene un final que yo no lo hubiera preferido todo el desenlace bastante no solo el último capítulo me hubiera gustado que fuera diferente Tomás Eloy Martínez era muy creativo y escribía de forma excelente así que podemos imaginarnos escenarios, situaciones y además la cantidad de metáforas que tiene el libro y también hay un punto fundamental que es la descripción del personaje del militar que sin dar nombres nos puede poner en contexto rápidamente a quién está haciendo referencia el autor lo que tal vez es un poco exagerado es el tema del villano malvado con aspectos bastante caricaturizados de cómo sería un villano o un malo pero eso es un detalle realmente para lo que es la historia en sí por ahí ustedes la puedan conseguir es un libro bastante antiguo lo que me gustó mucho es que a pesar de estar escrito 12 o 13 años antes todavía tiene críticas sociales y políticas que son vigentes al día de hoy Martín Coan es un autor argentino conocido por sus cuentos también escribió algunas novelas y yo nunca había leído nada de él no había pensado todavía por dónde empezar a leerlo y Ediciones Godot me mandó el libro digital Me acuerdo la última publicación de Martín Coan es un libro tan extraño que creo que no lo define a él como escritor aunque sí su capacidad de retenernos como lectores pero me divirtió tanto pero tanto que no puedo no solo contarles lo que leí sino que tampoco puede faltar mi recomendación si tienen oportunidad lean Me acuerdo de Martín Coan donde él hace un repaso por distintos recuerdos de su infancia casi desde una perspectiva infantil de cosas que le llaman la atención a los niños como por ejemplo los colores de los autos la ropa que se ponían habitualmente tenía una novia en el microescolar una novia en la escuela una novia en las vacaciones cositas muy chiquitas repartidas en pequeñas pastillas a donde nos vamos enterando cómo era la infancia tal vez algo novelada desconozco de Martín Coan este autor todo escrito en dos o tres oraciones separadas por espacios naturales que se ven en el libro y que se van a otro recuerdo y así lo leí rapidísimo en una hora una hora y media y lo disfruté tanto que me hizo reír en voz alta le leía fragmentos a mis hermanos y se los mandaba por whatsapp porque no podía creer que estuvieras leyendo eso en un libro aparte el ejercicio de recordar es algo que yo valoro y que difundo muchísimo me encanta poder tener registrados mis recuerdos soy una persona muy memoriosa no sé qué les pasa a ustedes con esto pero yo como que registro, registro, registro me acuerdo muchísimas cosas el título del libro y me acuerdo y a veces siento que cuando las escribo desocupan un lugar en mi memoria de hecho me ha pasado eso entonces acá me parece que el ejercicio de Martín Coan nos lleva también a nosotros a reflexionar sobre nuestros propios recuerdos y tal vez se animan y hacen tres o cuatro oraciones sobre recuerdos parecidas a las de Martín Coan y me las dejan acá en los comentarios y la vamos a pasar genial recuperando la infancia de cada uno de nosotros hasta acá los cinco libros que leí en el mes de abril estoy muy contenta realmente con mis lecturas si bien arranqué algunos y los dejé intentaré continuar con esta rutina de lectura diaria cuéntenme ustedes cómo la van llevando y recuerden también darle like a este video que ayuda a crecer un montón al canal no se olviden que sobre el cierre la tenemos a Vicky Bona haciendo un desglose de la importancia de tener una compostera en tu casa y de mi parte hasta el próximo video y hasta la próxima la vez chau cuando compostas reducís a la mitad la basura que generas el 50% de tu bolsa de basura está compuesta de residuos orgánicos si los aprovechas sacas mucho menos la basura porque justamente el residuo orgánico es el que entra en estado de putrefacción y genera los malos olores que queremos eliminar cuando sacamos la basura pero además si reducís este 50% de tu basura lo que queda es aprovechable si compostás el producto que va a ser precisamente el compost lo podés aprovechar para abonar tus plantas va a ser de buenísima calidad y además gratuito cuando compostamos nos hacemos más conscientes del residuo que generamos esta es una excelente razón para empezar a preguntarnos qué es lo que estamos consumiendo y además como esto está relacionado con la alimentación porque va a ser el residuo de frutas, verduras y lo que produzcamos en la cocina vamos a empezar a cuestionarnos sobre lo que ingerimos lo que nos da alimento por otra parte también si queremos obtener un buen compost lo mejor sería que el residuo sea de alimento agroecológico ya que no va a tener tóxicos y nuestras plantas no van a estar intoxicadas cuando compostás reducís tu basura y por lo tanto reducís la frecuencia de recolección de residuos que se produce en la ciudad y esto es muy importante porque el transporte y la deposición de los residuos en el relleno sanitario son una fuente de gases de efecto invernadero que hoy en día estamos emitiendo a la atmósfera y ya todos sabemos que eso tiene impactos negativos en el ambiente y por lo tanto sobre nosotros mismos en la atmósfera en la atmósfera